El día de hoy los convocamos para dar los detalles de este evento que estamos organizando de parte del Laboratorio de Creación Artística para la Cultura Alternativa, la Calaca. Es necesario mencionar que en muchas de las ocasiones las bandas ya están fastidiadas de las típicas formas que se están haciendo para sacar una banda que se pueda llevar un gran premio. Sabemos que en la escena, en el rock, cualquiera que sea el género o subgénero, siempre hay problemas que muchas veces empiezan desde las bandas mismas, pero se acentúan cuando hay organizadores, como ya es comúnmente denominado los caimanes, pues se dedican a lucrar y a exprimir a las bandas. Hemos visto en este tiempo que hemos estado aquí en la Calaca Espacio Cultural, han llegado varias propuestas, han llegado muy buenas bandas, pero nos hemos encontrado que les falta material para hacer difusión. Hay mucha calidad, han llegado bandas muy, muy buenas, pero no hay material que tengan. Muchas veces dicen, tocamos, llevamos hasta tres años, hasta cinco años, pero no han tenido la oportunidad de grabar. Se nos ocurrió ahí esta cuestión de la guerra de bandas y nos pareció bien, y sobre todo a mí lo que me llamó más la atención es que dos espacios independientes pudiéramos intercambiar sinergias para poder hacer un evento y que pudiéramos trabajar juntos en algo. Si se puede, podemos hacer sinergias independientemente a qué nos dediquemos, podemos sacar proyectos juntos y esta es un claro ejemplo, la batalla de bandas. Y nada que ver con este tipo de eventos en donde te piden que andes vendiendo 50 boletos o que se van a quedar con tus instrumentos y no alcanzas a cubrir, nada que ver con eso, me pareció sumamente atractiva la fórmula que están utilizando. No va a ser todo improvisado, al contrario, con lo menos se puede hacer lo que no hacen grandes productoras que a veces hasta están los grupos dispuestos hasta a humillarse por algo que verdaderamente no vale la pena. Es muy importante señalar esta parte, que desde La Calaca no somos caimanes, nos hemos identificado mucho con otras bandas porque hemos coincidido en tocadas, nosotros tenemos al harto susto. El estudio de grabación no es tanto lo que vamos a ver sino lo que vamos a poder hacer porque van a tener total libertad de hacer sonidos, van a tener total libertad de estar experimentando con algunas cosas que a lo mejor las piensan y no las han podido realizar porque en un estudio de grabación pues te cobran por hora, ¿no? Entonces aquí tratamos de ponernos más a la orden de los temas que del grupo. ¿Qué es lo que exige tu tema? Es como un pequeño niño que si no sabes oír qué necesita tu chavo, pues se convierte en nacido parroquiano de La Calaca, ¿no? Aquí se van a poder conectar, nos vamos a poder conectar más antiguas generaciones con generaciones intermedias, con generaciones nuevas. El proyecto para mí es sumamente importante en este momento porque creo que podemos hacer esas sinergias en un momento en el que pues todo mundo está peleado con todo mundo, ¿no? Y demostrar que sí podemos dos proyectos independientes trabajar para un mismo proyecto. La idea que tengo de grabación, vamos a crear lo que nos estén pidiendo sus temas. La cuestión es abrir el oído y estar dispuestos a trabajar por ello. Que no es llegar, llegas, grabas y ya luego el técnico de sonido te hace la magia, ¿no? Vamos a trabajar todos juntos y vamos a estar sacando lo mejor que se pueda de cada uno de los temas. Es lo que yo les estoy ofreciendo. Quienes han tocado acá saben que sí existe un intercambio, ¿no? Hemos tenido fácil unas 60 bandas que han estado aquí en este escenario y queremos más bandas, queremos seguir apoyando a las bandas porque no nada más se reduce a su presentación. También se incluye la parte de la difusión, de la producción, de todo lo que necesita una banda, ¿no? Está pensado a 15 bandas, 15 agrupaciones, sin importar los géneros y cada una de las bandas va a tocar, bueno, van a ser dividido en tres fechas, son las eliminatorias, van a tocar cinco proyectos por evento. Las bases para participar son sencillas, tienen que ser aquí de la Ciudad de México, del área metropolitana, quienes quieran venir del interior de la República, bienvenidos, pero la Calaca no cubre esos gastos. La segunda regla es muy fácil, solamente se aceptan proyectos de canciones originales. Esto por una simple y sencilla razón, porque estamos buscando la creatividad y la final va a ser el sábado 21 de diciembre, con eso cerramos el año, la grabación, pues ya estaríamos acordando con radio y la banda que vaya a ganar, pues cuando vamos a empezar con eso. Todos los eventos van a ser, como en los horarios habituales de la Calaca, de 7 de la noche a 11 de la noche. Tienen 35 minutos para tocar, más 15 del armado, para conectarse y todo eso. y la afinación, el soundcheck lo vamos a hacer desde las 5 de la tarde, 5 y media. Entonces, todas las bandas que vayan a participar, por favor, que se mentalicen. Queremos también ir cambiando un poquito las costumbres, que se cita a las 8 y el evento va empezando hasta las 9 y media, 10. No, la idea es que sí se cumplan los horarios, que la gente llegue puntual y que todo vaya conforme los horarios que se establecen. Queremos acabar con esas formas tan fastidiosas del llego a tocar y el toco y me voy, que eso es plenamente de Rockstar, realmente no beneficia en nada a la escena esa actitud. Cuarto punto, todos los eventos serán de entrada libre, sí, por lo cual no se pedirá en ningún momento a ninguna banda que venda boletos. Eso que ver a un artista, un músico, alguien de una banda, angustiado porque no ha vendido su boleto y toca mañana, entonces, pues no. Quinto punto, cada integrante deberá llevar sus instrumentos. Es lo clásico, guitarra, bajo, platillos, tarola y pedal. Nosotros ponemos todo el backline y todo el PA, traen sus cables, si alguno está dañado no importa, por las aportaciones que han dado los músicos y las bandas que han estado, tenemos varios cables que se han quedado aquí, que han dado, y pues si hay uno que falla, no hay problema, lo cambiamos y lo ocupan. Para apuntarse a la batalla de las bandas es muy sencillo, solamente necesitamos estos datos, que es nombre de la banda, datos de contacto, que es lo clásico, correo, dirección, teléfono, Facebook, Instagram, YouTube, logotipo, si tienen duda igual nos pueden escribir, no hay ningún problema por eso, integrantes, nombre completo o seudónimo, o y seudónimo. Tres fotografías en formato JPG de las bandas, no de cada quien, no vayan a mandar fotos infantiles ni nada de eso. Y su rider técnico, y bueno, aquí viene el tema principal, que es lo que queremos aclarar, ficha de depósito o captura de pantalla de transferencia cubriendo la aportación de participación, que son 480 pesos por banda. Nosotros lo que hemos querido siempre es apoyar, pero pues ni las monjas apoyan sin recursos, las monjas hacen su rompope, venden y juntan ahí ciertos recursos, ¿no? Y sí podríamos ser hermanas de la caridad o hermanos de la caridad, como quieran, o hermanes de la caridad, no hay ningún problema, pero simplemente hay que cubrir gastos, no tanto de producción, de honorarios, porque realmente radio está en la mejor disposición y nos está apoyando y nos está cobrando los honorarios, sino que lo que se está cobrando nada más es el material. En este caso, los 480 pesos que estamos pidiendo es tal cual para el mismo proyecto. Se va a destinar para la grabación del estudio, para la maquila de los discos, para la producción, para las playeras y para la impresión de los stickers y todo eso que estamos ofreciendo, ¿no? 480 pesos por banda que no son ni 100 pesos por integrante y eso incluye ya también pues el equipo en la presentación, la difusión que le vamos a armar a cada una de las bandas y como pusimos el eslogan de este evento, todas las bandas ganan, no hay quien se vaya sin nada, con las manos vacías. Hay que mencionar, en dado caso de que no se junten las 15 propuestas, reacomodará el calendario tal cual y ya veremos ahí cómo quedamos, pero no va a suceder y nunca ha sucedido en la calaca que, no, pues qué creen chavos, se va a cancelar porque no se juntó y nos quedamos lo que se juntó. Evidentemente no, porque nunca ha sido una de nuestras nuestras formas de trabajo, ¿no? Las dos bandas que tengan el mayor porcentaje de cada evento en cada eliminatoria avanzará a la final. En la final se calificarán las tres mejores propuestas. Esto no va a ser como se acostumbra por quienes nos hayan caído mejor o por cuates o por las bandas que han tocado ya más tiempo aquí con la calaca, no. Para evitar todo este tipo de confusiones, estamos haciendo tres procesos. El 50% lo va a dictaminar el jurado, que son cinco elementos que se van a poner en consideración. Es la composición de canciones, la originalidad de los temas, ejecución de instrumentos, presencia en el escenario y finalmente el quinto punto es el ensamble y la coordinación. El 30% lo va a calificar el público y pensábamos hacer el clásico aplausómetro, pero pues no va a faltar quien diga que él escuchó que le gritaron más fuerte y que el otro dijo que no, que lo abucharon más fuerte. Van a emitir su voto en una urna y pues van a estar ahí votando por la banda que consideren les ha gustado más. Y el 20% restante va a ser a través de las redes sociales. Lo que queremos es que los seguidores y los likes de las bandas aumenten. Se obtendrán tres lugares que serán acreedores a los beneficios que apoyarán a su banda, determinado por los procesos de selección de mayor a menor de las siguientes categorías. En primer lugar, la banda que cuente con el porcentaje mayor por los procesos de selección será acreedora al primer lugar, teniendo como premios los siguientes. El 1 es grabación digital y masterización en un estudio profesional de 3 de sus canciones. 2. Maquila de 25 discos compactos. 3. Maquila de 25 cajas para discos. 4. Sesión de fotos profesional. 5. Producción e impresión de 100 stickers en vinil. 6. Grabación y edición de video de la banda tocando en vivo. 7. Sesión de fotos con la banda tocando en vivo. El premio en conjunto tiene un valor total de $9,850 pesos, precios de los proveedores. Esto se va a lograr gracias, pues sí, como lo hemos dicho, al apoyo de radio en el estudio y al apoyo que tenemos aquí en la calaca. Samo Rores nos va a estar apoyando en la cuestión de la fotografía. Ella se dedica profesionalmente a eso, a la fotografía. La banda que cuenta con un porcentaje inferior al primero tendrá el segundo lugar, teniendo como premios los siguientes. Sesión de fotos profesional. El segundo, producción e impresión de 100 stickers en vinil. Producción e impresión de 5 playeres con el logotipo de la banda a una tinta tamaño 40 por 50 sin importar las tallas. Grabación y edición de video de la banda tocando en vivo y sesión de fotos con la banda tocando en vivo. Ese tiene un total de $5,300 pesos. De igual forma, si gustan, lo pueden cotizar y pueden comparar los precios. Tercer lugar, la propuesta que tenga el mayor número de votos en tercera posición será creadora de elaboración digital e impresión de press kit profesional. Producción e impresión de 100 stickers en vinil. Grabación y edición de video de la banda tocando en vivo y sesión de fotos con la banda tocando en vivo. Un valor total de $3,600 pesos. Esto del tercer lugar. Todas las bandas que participen van a poder llevarse por lo menos su sesión de fotos en vivo y su grabación de un video en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!